Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Hoy te voy a mostrar cómo hacer este patrón utilizando solamente nudos festón doble en macramé. Para comenzar con este patrón vamos a tomar la cuerda que está más a la izquierda y la vamos a pasar por enfrente de todas nuestras cuerdas porque esta va a ser nuestra cuerda guía. Vamos a comenzar a hacer nudos festón doble en diagonal. Entonces vamos a comenzar pues haciendo un nudo festón doble con la primera cuerda. Y así hasta llegar al final. Una vez hemos llegado hacia el final vamos a tomar nuestro patrón y le vamos a dar la vuelta. Y ahora vamos a tomar la primera cuerda desde la derecha y vamos a hacer nudos festón doble con esa cuerda. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a volverle a dar la vuelta. Y como ves llegados a este punto simplemente va a ser repetir lo que hemos hecho al principio y es hacer nudos festón doble en el mismo orden en el que están las cuerdas de izquierda a derecha y luego vamos a darle la vuelta a nuestro patrón. Y luego vamos a empezar nuevamente de derecha a izquierda haciendo la diagonal de esta forma para que nos quede pues el patrón que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Espero que este tutorial te haya gustado. Si es así ya sabes que se agradece siempre un montón un like y una suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!